La independencia del Poder Judicial es la última trinchera contra la dictadura. Soy Fernando Belaunzarán. Con votación de 6 a 5, la Suprema Corte determinó avalar la consulta propuesta por López Obrador para juzgar a los últimos cinco expresidentes. Como dicha interrogante restringe derechos humanos y garantías procesales, redactaron de manera oficiosa una pregunta totalmente distinta. Ahora se consultará sobre si se está de acuerdo o no en que se esclarezcan hechos políticos pasados. No se dice cuáles, ni cómo, ni quién los determinará. Los ciudadanos votarán por algo a lo que nadie puede oponerse, pero sin saber las consecuencias concretas de su decisión. Lo importante era hacerle el favor al presidente para que la consulta le permitiera hacer campaña durante las elecciones del 2021, dándole la vuelta a la prohibición constitucional y rompiendo la equidad de las contiendas. Por eso, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, se apresuró a presentar una iniciativa para que se realice en la misma fecha que los comicios y no en el primer domingo de agosto como lo establece la Carta Magna. La estrategia electoral del régimen es evidente, polarizar con la oposición identificándola con la corrupción del pasado para distraer y no rendir cuentas por la corrupción del presente y los malos resultados. A eso se prestó la Corte, a ser alcahueta de intereses facciosos de quien ejerce el poder, aunque eso aonde la división, promueve el encono y contribuye a la inestabilidad política. Cuando más se requería un árbitro confiable e imparcial que hiciera valer la ley, protegiera los derechos de las minorías y sirviera de dique contra los abusos de la autoridad, se entregó al Ejecutivo pasando por encima de la Constitución. Ojalá rectifique la Suprema Corte en los importantes asuntos que tiene en puerta, porque sin división de poderes no hay democracia ni libertad, mucho menos justicia. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.